...fundamentalmente contra bateadores zurdos. Ah bueno, una recta dura ahí adentro. Algo le dijo Jeremy González a Cedeño. Algo viejo por lo que le recordó ahí, por el gesto que hizo Jeremy. Y esta final empieza bien caliente. Apenas en el segundo inning del primer juego de la final, la gran final. Y ahora se están llevando allí a Ronnie Cedeño. Pero entonces si sacan a Jeremy, entonces pudieran sacar a Ronnie, pero para mantener el equilibrio es Henry León. Y después cómo saltó Miguel Cabrera del dogado también a respaldar a su jugador. Ahí tienen el salto del inspector Rodríguez.